Música Cientos de profesores del nivel medio y superior de Michoacán se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para solicitar el pago de un bono que cada diciembre desde hace 20 años les otorga el gobierno del estado Somos todo el nivel medio superior del estado de Michoacán en virtud de la falta de pago del compromiso que había asumido ya el gobierno del estado para que en el mes de diciembre se nos cubriera el pago del bono sindical al que tenemos derecho Exigir que se pague cuanto antes ese bono de los 15 días de salario Son un total de aproximadamente 5 mil trabajadores de la educación ¿De qué sistema? Son del nivel medio superior y superior Los docentes que desde hoy iniciaron un paro de brazos caídos en los planteles de educación media del estado dijeron que suman más de 22 millones de pesos los que se les adeuda ya que solo les han pagado al 15% de los mentores Suman en total aproximadamente 32 millones de pesos es lo que se adeuda Supimos el día lunes y fue lo que más enardecía a los compañeros que el lunes martes se empezó a pagarle a dos o tres compañeros de cada plantel y al resto, a la gran mayoría, no se les paga ¿Qué tal que dijéramos que ya le pagamos? Estamos hablando de alrededor de un 10-15% Los manifestantes mantuvieron bloqueada la avenida Madero durante más de tres horas sin que se les haya dado ninguna respuesta por lo que no descartaron en breve paralizar las clases en todos los planteles del nivel Es un número muy alto de la población estudiantil la que estaría siendo afectada al ver que no se les cubre el salario, no se les cubre esta prestación pues van a continuar los planteles en paro de brazos caídos En la Secretaría de Finanzas, docentes de nivel básico también realizaron un plantón para solicitar el pago de algunas quincenas que se les adeuda a varios maestros de diversos municipios del estado Para Cuasar TV, Sandra Saenz